El equipo, algunos jugadores están con las sobrecargas habituales, normales, a estas alturas de temporada y con el partido tan reciente. Otros además que venían de lesión también con las lógicas molestias. Y ahora veremos de aquí a mañana que 11 formamos, pero evidentemente con intención de cambiar a algunos jugadores, los que nos pudieran refrescar el equipo, y buscando hacer un equipo competitivo y un equipo que dé el nivel de fuera de casa que ha dado habitualmente el Real Oviedo. Es una de las posibilidades también, sí. Sí que ha entrenado bien durante todo el año, ha tenido sus momentos. Evidentemente el puesto de portero es un puesto difícil, sobre todo para el que no juega, y tiene que ser muy respetuoso, tiene que tener muchas ganas de trabajar en la sombra, en la oscuridad, porque luego es difícil cambiar de portero en las rotaciones, como igual se hace con los jugadores. Y bueno, pues le ha tocado estar un año aprendiendo más en la cruz de lo que es el fútbol, más que en la cara, pero bueno, es un chico joven y va a tener muchos momentos más, digamos, que va a poder aprovechar más con sus condiciones deportivas y va a poder disfrutar más de jugar. Y es una de las posibilidades que juega algún partido, sí, de aquí al final. No, lo que decimos todos, juez no es, en el sentido que al final cada uno está donde se merece, y el Rayo está ahí por méritos propios, si no consigue el playoff, pues será no solo por este partido, sino por la trayectoria de los rivales y por la trayectoria de ellos. Últimamente les está costando más sacar los puntos adelante, pero bueno, el último de allá fue capaz. Y bueno, ahí está en la pelea con tres o cuatro equipos, y bueno, pues alguno de ellos se quedará afuera, los otros dos o tres entrarán en el playoff. Sabemos el equipo que es, un equipo con muchísima calidad, pero nosotros evidentemente no vamos a ser jueces, sino vamos a competir este jueves como se merece el equipo, como se merece el club y como se merece también la competición. Sí, sí, tendría que ser algo escandaloso, algo inimaginable, que con 50 puntos no te salvases este año en estos momentos, ¿no? Bueno, la temporada con, yo diría, con una regularidad que no nos gusta en cuanto a los empates, muchísimos empates, y bueno, pues da muestras un poco de lo que ha sido el equipo, ¿no? Un equipo que compite muchísimo, muchísimo, que no se entrega en ningún partido, muchísimos partidos que hemos sido capaces de remontar algún gol en contra, y también, pues significativo, que nos ha costado otro mundo ganar. O sea, no hemos sido capaces también esos partidos en los que todos tenemos en la memoria, que hemos sido superiores, que hemos acabado en área contraria, que hemos tenido más opciones que el contrario, pues también nos ha costado un mundo ganar, entonces no hemos sido capaces de plasmar esa, digamos, superioridad o, digamos, ese control del partido en el marcador. Por un lado, lo bueno es que el equipo nunca, o sea, nunca baja los brazos, y somos un equipo muy, muy, muy duro, muy duro para ser batido, y por otro lado también en el de Vesta, que tampoco hemos sido capaces de ganar esos partidos, ¿no? Pero ya desde el inicio de temporada más se vio. Inicio de temporada ya empezamos con el Cartagena, ya fuimos a, ya no recuerdo, a Albacete o no sé dónde, con sensaciones buenas, pero nos costaba muchísimo ganar y la verdad que no hemos sido capaces de darle la vuelta a eso. Y luego en cuanto a juego, también yo creo que diría que de un tiempo a esta parte, creo que el equipo empezó bien el año, en cuanto a juego, no a resultados, luego tuvimos una racha buena de resultados y de juego, después de Navidad empezamos bien en cuanto a juego otra vez, con Mallorca, con Málaga, con Logroñés, y a partir de ahí yo creo que ya ha podido más ese instinto de supervivencia, ese instinto de pensar más en el resultado, ese instinto de no equivocarnos mucho, de ganar como sea a todo lo demás. Y creo que el juego, algún partido fuera de casa creo que sí, pero en casa nos ha costado mucho jugar bien y nos ha costado mucho ganar, aunque bueno, al final nos hemos agarrado a la categoría, nos hemos agarrado a la competición, el equipo, como decimos siempre, ha sido muy, muy, muy consciente de dónde estábamos metidos y bueno, pues como Mallorca hemos salvado la categoría y habrá que pensar luego a partir de que se confirme ya definitivamente de pensar ya en él en el año que viene. Sí, sí, me imagino que nos sentaremos, eso es lo que hablamos y bueno, pues al final, al cabo del día, pasar muchas horas juntos con los responsables del club y siempre hablábamos pues con la idea de decir, bueno, a ver si se certifica la permanencia y luego pues podemos juntarnos y hablar un poco de cara al futuro. No, al final hablamos en buena sintonía y quedamos en hablar, entonces el mensaje es ese, entonces es un mensaje de decir, bueno, pues nos vamos a juntar, no es ni negativo ni es más positivo que negativo en ese sentido, pero vamos, sin ningún compromiso por ninguna de las dos partes y con plena libertad para tomar unas decisiones unos y otros. No a todo, no hemos hablado del futuro, del partido de Málaga a hoy, no hemos hablado nada y lo he dicho y tampoco he recibido propuestas de otros equipos porque además no es ni mi estilo y mis representantes también saben lo que les he dicho y hay que respetar los tiempos y el único tiempo que había es salvar al Real Oviedo y luego a partir de ahí ya, pues bueno, uno ya sí que tiene que tener un poco ya la cabeza y las miras más abiertas. Pues no lo sé, no lo sé realmente, o sea que con la gente que hablo, pero claro, gente con la que hablo, que me cruzo, sí, sí están contentos en el sentido de, bueno, que respetan el trabajo y que respetan un poco la forma de ser o la forma que les representan, sí, pero tampoco sé muy bien. Evidentemente los resultados todos queríamos que fuesen mejores, pero como suelo decir a los jugadores, pocas veces en la vida las cosas son como uno quiere, entonces lo importante es qué haces o cómo reacciones ante esas circunstancias que se dan. Entonces el año se está dando, se ha dado de esta manera y bueno, pues tampoco es todo negativo porque, bueno, ha habido, repito, el equipo también tiene cosas buenas, que lo acabo de decir ahora hace un minuto y luego hay otras cosas que se pueden mejorar y bueno, y en esa línea yo creo que tiene que trabajar, agarrarse a lo que tiene, a esas raíces que son potentes y son buenas y luego pues también el equipo, el club necesita dar un paso adelante, pues bueno, para no sufrir tanto todos los años. No, lo que hay que hacer es hablar, hablar la idea de unos y las ideas de otros. Entonces, como he dicho siempre, creo que la iniciativa y el primer paso yo creo que es por parte del club porque creo que es aquí la parte principal y luego a partir de ahí, pues para llegar a un acuerdo hay que hablar. Entonces, pues cuando se hablan y habrá que decir, oye, pues qué idea tiene uno, qué idea tiene otro y evidentemente, pues lo que he dicho siempre, si las partes tienen ganas, pues se llega a un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.